Hola Dolphins fans, soy Tamara y hoy echaremos un vistazo a los nuevos entrenadores de los Dolphins, aquí mismo en Dolphins Internacional. El viernes, los Dolphins anunciaron a los 16 miembros del cuerpo técnico que se unirán al jefe de entrenadores, Brian Flores. Algunos de los entrenadores incluyen a Jim Caldwell como entrenador, asistente y entrenador de mariscales de campo. Chad O'Shea como coordinador ofensivo, Patrick Graham como coordinador defensivo y Danny Korsman como coordinador de equipos especiales. Junto con el jefe de entrenadores, Flores, los 17 entrenadores se combinan en 179 años de experiencia como entrenadores de la NFL. Este grupo también tiene un total de 19 anillos de Super Bowl con cuatro organizaciones diferentes. Durante esas 179 temporadas, los miembros del cuerpo técnico han realizado 94 apariciones en playoffs, han ganado 79 títulos de división y 31 campeonatos de conferencia. Si desean obtener más información sobre nuestros nuevos entrenadores, visiten nuestro sitio web en miamidolphins.com y sigan nuestras cuentas de redes sociales para conocer las últimas noticias. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes esta semana. Si tienen opiniones sobre los nuevos entrenadores de los Dolphins, cuéntenos en la sección de comentarios. Quédense con nosotros para más noticia y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!